Realmente es preocupante la situación en la que estamos, tenemos una demora del depósito que tiene que hacer provincia con respecto a lo que es el subsidio del transporte público, hace cuatro meses que no lo están depositando o que lo van depositando en cuotas de apuchitos. Nosotros lo que hemos averiguado en Nación es que Nación lo deposita el último día hábil del mes o a más tardar el segundo día hábil del mes, está depositado ese subsidio y provincia no lo está enviando al municipio. Así que nosotros ahí tenemos una mora justamente con un costo que nosotros no podemos afrontar. Nosotros desde el municipio estamos subsidiando el transporte público en una partida que no existía que son aproximadamente 200.000 pesos mensuales y realmente se nos hace imposible solventar la demora que tiene provincia con algo que ellos ya están cobrando. Es parte de lo mismo del conflicto que estamos teniendo, todos sabemos la situación de los trabajadores estatales y la situación precaria en la que tienen, que se han hecho promesas electorales y hoy por hoy no se han cumplido. Esto nos está afectando seriamente en la recaudación municipal y nos está pegando muy fuerte en lo que es el transporte público. Hay una solicitud que habían hecho que se hizo, como está contemplado en el pliego de licitación, que se pueden hacer modificaciones en los horarios y en los recorridos. Lo que se hizo ahora fue justamente suspender los recorridos los días domingos y feriados y nos queda darle un poquito más de forma porque entendemos claramente la situación por la que están atravesando las empresas. Nosotros lo que no queremos es dejar a la gente sin transporte, pero la realidad es que las empresas no están pudiendo cubrir sus gastos.